¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No les sirven de mucho No pueden rotar entre sí Y por la parte de abajo es algo ya acostumbrado En estas figuras de Megatron Hay el pecho del robot Acá arriba también tiene muy bien el detalle Sus cañoncitos de aquí pueden elevarse Y esconderse Es todo lo que hace, no trae ningún misil Este cañoncito de aquí también puede esconderse y elevarse Debido a la transformación Y aquí en el centro podemos ver la cabeza de Megatron Así es, si ustedes son atentos en la película Megatron, su cabeza de Megatron En su modo alterno está aquí en el centro Digamos que es Movie Accurate Ven nada más que chulada de figura Sus turbinas Digamos que sus turbinas ahora están aquí arriba En otras figuras están aquí abajo O no sé si esto sea lo más cercano al modelo de CGI Pero en sí es una grata figura Es una verdadera chulada Ven nada más que belleza Que chulada Bueno caballeros vamos a pasar a hacer unos comparativos Bueno ya que este mod está basado en el CGI de Revenge of the Foreign Acá tengo la figura original Boy Checker Class de Revenge of the Foreign La cual por cierto está nuevecita La saqué para este video Aquí podemos ver todavía la liguita de plástico Pues nada que ver Esta figura es una brutalidad Está bastante grande Bastante pesada La calidad de plástico en estas figuras es superior a la de hoy día Pero digamos que esto es lo más cercano Por parte de Hashri y Takara al modelo de CGI Ahí podemos ver el comparativo Que chuladas Ambas figuras son una belleza Yo tengo la versión de Takara Que ya también la revisé por parte de la línea Movie Death Best Listo Bueno este fue el primer comparativo que les tengo en este video Bueno Vamos haciendo comparativos con figuras De la película Romance of the Foreign Acá tenemos a los gemelos Estas figuras son clase de lag Como pueden ver Están algo grandecitas A comparación de lo que sería un clase Boy Checker Pero así es como se manejan las escalas hoy día Y también vamos a hacer el comparativo Con el clase Boy Checker Class de la misma línea Studio Series Acá tenemos a Optimus Prime Para que más o menos se dé una idea Me imagino que esto sí se escala Me imagino que este tanque Silvertrainer es masivo Y así tiene que ser comparado con un camión Listo Bueno vamos a compararlo con las figuras de TLK Y Studio Series Acá tenemos este camionetita Digamos que la escala es correcta Acá tenemos a Bombo Bicho De Studio Series Ok rápidamente Acá tenemos otro vehículo deportivo Stinger Rápidamente Y ahora vamos a compararlo con Lockdown De esta misma Wave Studio Series Me imagino que esto es accurate Me imagino que así es como tiene que ser Este tanque Silvertrainer No tiene que ser masivo Por acá tenemos a Jazz Que es muy pequeñito Listo Y por último tenemos Esta figura La cual fue el video anterior Brawl Clase Boy Checker Ambas figuras son casi del mismo tamaño So esta fue Wave 2 En su modo vehículos Listo Vamos a transformar esta figura Lo cual su transformación También es muy ingeniosa Pero es algo muy similar A lo que ya hemos tenido antes Vamos a empezar por esconder Estos cañoncitos De aquí abajo Vamos a elevar estas piezas Que serían parte de sus rodilleras O de sus rodillas En su modo robot Aquí tenemos este tab Ahí tenemos la unión Tiene que colapsar Listo Háganlo con mucho cuidado Tómenlo de aquí Y eleven este hinge Angulen Y listo Ya que lo tenemos acá Vamos a separar Estos paneles Todo eso de aquí al lado Lo vamos a separar Está colocado por medio De este postecito Y aquí dentro está la unión Igual de este lado Separamos Vamos a bajar De esta forma Bajamos de esta forma Y ya que estamos acá Empezamos a trabajar en las piernas Vamos a hacer Esto De este lado Eso también De este lado De aquí Vamos a tomar esto De aquí este hinge Vamos a hacerlo Hacia un lado Y eso se cae Listo Vamos a angularlo Listo Esto lo elevamos Como mostrar esto Esto vamos a bajar A bajar Y ya que estamos aquí Vamos a abrir esto Listo Y estas piezas Como se caen Es lo único Que no me gusta De mi figura Estas piezas Se caen mucho Ahí tenemos ya Una pierna transformada Del otro lado Del otro lado igual Vamos a hacerlo Vamos a elevar esto Ok Vamos a esto A hacerlo así un lado Este hinge Listo Vamos a hacer esto Hacia atrás Vamos esto Hacia adelante Listo Vamos a elevar esto Y esto lo bajamos Hacia adelante Ahora están viendo Bajamos esto Abrimos acá Y ya tendríamos Las piernas transformadas Listo Así es como quedan Ok Aquí arriba Vamos a elevar Toda esta pieza De aquí Hacia como su torreta Vamos a separarlo Están unos postecitos Allá adentro Ahí se puede ver El postecito Miren Esto está muy bien asegurado Es lo que me gusta Que esto embona muy bien Listo Ya que hicimos esto Vamos a Sacar de aquí adentro Los brazos Están ahí escondidos Vamos a darle vuelta Lo sacamos Este lado igual Lo sacamos Ok Ya que estamos acá Podemos elevar Estas hinges Aquí para Acompletar Parte del torso Y las piernas De Megatron Listo Ahí está Ahí vamos Ahí la llevamos Esto lo angulamos Hacia adelante Lo que sería La cabeza de Megatron Listo Con mucho cuidado Porque se Se desprende muy fácil Eso así Tiene que quedar Ojalá hayan visto De aquí vamos a angular Su cañoncito Vamos a angular De aquí tenemos El fin El cual tenemos que angular Y de aquí adentro Otra vez Tenemos que angular Aquí tenemos una cavidad Ahí se puede ver Donde encaja Donde entra el cañoncito Y eso lo podemos angular Ok Ahora aquí tenemos Estos postecitos Aquí tenemos la unión Y tenemos que Colapsarlos Si es que nos lo permite Claro está Ok Listo Uno Y el otro Damos vuelta Bajamos la cabeza Damos vuelta Los brazos Que nos quede La unión aquí Y abrimos Lo que serían Sus garras Damos vuelta Y de aquí Estiramos esto Y caballeros Tenemos ya transformado En toda su gloria A Megatron Clase Boyega Bueno Vamos a empezar A mostrarles Sus articulaciones En su modo robot Los brazos Pueden rotar Libremente Hacia afuera Hacia adentro Su huevo Debido a la transformación Codito Y sus manos Acá se mueven Y por cierto Están un plástico Auleado Ambos brazos igual No hay nada En la cintura Las piernas Hasta detrás Es lo máximo Hacia adelante Aquí digamos Que es su rodillita Esto de aquí Y pues el pie Pues no hay No hay mucho Que digamos Y su cabeza Está en un ball joint Pero está algo Muy duro De mover ahí La articulación Para la cabeza De Megatron Pero si es posible Y también podemos Hacerla hacia adelante Debido a la transformación Y esas serían Todas las articulaciones De este muchacho No trae arma No trae misil No trae nada Esta como tipo De tenaza de aquí No trae ningún Spring loaded Que lo haga release Esto simplemente es Manual Listo Vamos a hacer El acostumbrado Acercamiento Para que vean A detalle A nuestro buen Megatron Ven nada más Que chulada Excelente El detalle No hay muchas Aplicaciones de pintura Pero Es brutal Y yo sigo diciendo Que en estas figuras De Megatron En el pecho Yo veo ahí Como una Como la cara De Starscream Sorriendo Acá están los ojos Y su sonrisa Es lo que yo veo No sé Tal vez yo estoy loco Y por cierto Todo eso de acá Está pintado Como un color cobre Sus ojos Están pintados En rojo No hay translucidez Acá adentro Hay más aplicaciones Como de cobre Las cuales son las mismas En su modo alterno Y aquí Sus pies serían Sus orugas Lo cual Se separan dos Ustedes ya vieron eso Es fantástica Esta figura A pesar de que No tiene muchas aplicaciones De pintura Pero Creo que En la película Todo era así Todo era de ese color Gris oscuro Así es como se ve Por la parte de atrás Está algo huequita Pueden ver Bien Está algo hueca Pero que se le va a hacer Y bueno En realidad Es aceptable La figura Nuevamente Lo único que va En contra de estas figuras Es la calidad de plástico En mi figura Estas piezas de aquí Se salen simplemente Con mirarlas Es lo único Que no me gustó De mi figura Pero el detalle El detalle Es lo que salva Esta figura Es una chulada Es una chulada Acá tiene también Algo de Metal Great Gun Pintado acá En su cañoncito Pero nada más Brutal esta figura Ahora sus cañoncitos Los pueden dejar así Los pueden angular Para que no se vean Los pueden hacer Otra vez hacia adelante Es a su gusto No recuerdo Que trajera Esos cañoncitos En el modelo de CGI Pero bueno Me agradó esta figura Bueno Vamos a ver Los comparativos Bueno amigos Así fue la historia Comenzamos con La primera figura Clase Boy Jager De las películas Megatron 2007 Aquí lo tenemos Así se compara Con esta nueva figura Este nuevo molde Como pueden ver Está un poquito más alto De ahí vino 2009 Revenge of the Fallen Como pueden ver Supuestamente Esta figura Estaría basada A ese molde Pero altamente modificado De ahí vino Dark of the Moon Lo cual Esta figura La tengo totalmente Inaccesible No sé de dónde Rayos la puse Les debo ese comparativo Pero de ahí vino Age of Extinction Aquí tenemos a Galvatron Pueden ver que Casi casi Estaría el tamaño Pero no Todavía es más alta Esta figura Y por último vino TLK Megatron Esta es la figura De Megatron En clase Boy Jager Más o menos Salían de la misma altura Y la calidad de plástico En estas dos figuras Sería básicamente La misma Bueno Estos fueron los comparativos De Megatron En clase Boy Jager De las películas Bueno Continuamos Vamos a ver unos comparativos En modo Robot Con las figuras De Studio Series Aquí tenemos a Bombo Bicho Glasses Deluxe Como pueden ver Es muy pequeñito Por acá tenemos Al más pequeñito De todos A Jazz En una sola pieza Ahí lo tenemos Otro pequeñito Studio Series Stinger Listo Ahora tenemos a Cobar Listo Ahora tenemos a Algo más Un poco más grandecito Clases Deluxe Tenemos a Ratchet Listo Ahora tenemos por acá Lockdown Lockdown Antes de que me digan ¡Pronuncias mal! Ahí lo tenemos Ahora vamos a compararlo Con las figuras Clase Boy Jager Acá tenemos a Starscream Screamer Clase Boy Jager Como pueden ver Es casi de la misma altura Pero acá tenemos Al exclusivo de Toys R Us Thundercracker Y Tenemos otro más Acá tenemos a Optimus Prime Clase Boy Jager Listo Y Por último De clase Boy Jager Tenemos a Brawl Listo Ahora por parte de los Leaders Tenemos a Blackout Como pueden ver Estaría un poquitito Más alto que Blackout Y eso que este es Clase Leader Listo Bueno y ya por último Aquí tenemos el comparativo Con la última figura De tamaño Leader Class Acá tenemos a Grimlock Como pueden ver Megatron es más bajito Que Grimlock Bueno ahí está el comparativo Bueno caballeros Ya por último La figura No es perfecta Pero no es mala Es aceptable Hay dos cosas en contra De esta figura Número uno La calidad de plástico Que ustedes ya saben Que la calidad de plástico De hoy día No es lo que muchos de nosotros Nos gustaría En nuestras figuras Número dos El inmenso hueco Que tiene aquí Pero la verdad Eso no se nota Al menos que ustedes Lo quieran poner En display De esta forma Mostrando ahí El hueco Pero Todo ese detalle Que tiene En su modo robot Acá en el pecho Acá en las orugas En su modo tanque Todo eso Lo rescata bastante La transformación Es muy buena Esta es una muy buena Representación Del personaje Que se miró En la película De Revenge of the Fallen No es 100% Movie accurate Pero es una muy Muy buena Representación Y una muy Excelente adquisición A su colección Si ustedes no tienen Ninguna figura Clase Bojeger Megatron De las películas Esa sería su buena opción Bueno caballeros Yo creo que hasta acá Llegamos con este Daya Review Muchas gracias por su tiempo Daya Review Studio Series Clase Bojeger Número 13 Megatron Daya Tron Se despide Chao Nos vemos Hasta la próxima Cuídense Heute Que proyectos Solo Pero Número 13 . Outro Nombre Poco or Se Poco S Por Se Se Se